Habitamos en un planeta que posee tres cuartas partes de su superficie cubiertas de agua. Aprovechar los recursos que ofrece no es solo una cuestión de oportunidad, sino de sobrevivencia. Y el hombre ha perfeccionado con el pasar del tiempo los métodos para hacerlo. En Cuba, por su condición insular, constituye además una vía de desarrollo. Desde el 3 de marzo del 2009 el Ministerio de la Industria Pesquera dejó de existir y pasó a ser el desarrollo de esta actividad competencia del Ministerio de la Industria Alimentaria, el cual tiene entre sus funciones proponer las políticas para la producción industrial de alimentos y la pesca, así como dirigirlas y controlarlas para asegurar el aprovechamiento y preservación de los recursos pesqueros en el mar territorial, la zona exclusiva económica y aguas interiores. Además, regular la gestión de la calidad, mantenimiento, inversiones y desarrollo fabril en las entidades transformadoras de alimento, así como conceder, renovar, modificar y cancelar licencias para la transformación industrial de alimentos y autorizaciones de pesca, estableciendo los requisitos y mecanismos correspondientes para su otorgamiento. Para el desarrollo de estas funciones, el Ministerio se apoya en el trabajo de la Oficina Nacional de Inspección Estatal, el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria, el Centro de Investigaciones Pesqueras y el Instituto Marítimo Pesquero. La empresa pesquera industrial La Coloma sobresale a nivel nacional e internacional por sus resultados. La mayoría de sus producciones están destinadas al mercado en divisas, tanto dentro como fuera de fronteras. Langosta, bonito, especies de escama, pepino de mar y covo constituyen los renglones fundamentales. En Epicol se integran varios sistemas de trabajo en función de la eficiencia empresarial, como la inocuidad alimentaria, el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la calidad de sus producciones, elaboradas bajo condiciones controladas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual brinda prestigio ante los clientes. Las oficinas centrales están ubicadas en el litoral sur del municipio Pinar del Río. Allí, además de la unidad fabril, radica la extractiva y de aseguramiento. Otras cinco están diseminadas por toda la provincia e incluso un poco más allá. Las oficinas centrales están ubicadas por toda la provincia. Las de la provincia centrales están ubicadas por toda la provincia y de aseguramiento de los clientes. Las flotas pesqueras son manejadas por las unidades empresariales extractivas. El mayor número de embarcaciones están dedicadas a la captura de la langosta. La variedad Panulirus Argus habita en los mares del Caribe y se le conoce como la reina de los mismos. Considerada un manjar, puede degustarse en diversas presentaciones culinarias y es de alto valor nutritivo, lo que la convierte en un producto cotizado en los más selectos mercados y cocinas. El crustáceo es extraído de los fondos marinos de la plataforma. Para ello emplean varias técnicas que varían de acuerdo a la profundidad y manifestación, con jaulas elevables y el buceo con jamo o chinchorro. Las reservas cubanas están calificadas como una de las más numerosas del mundo, pero el largo ciclo reproductivo exige un manejo cuidadoso de la especie. Una vez que comienza la etapa de captura, los pescadores se afanan en la búsqueda de las mismas. Ardua labor que los mantiene durante varios días en las zonas extractivas, ubicando las jaulas, colocando boyas como marcas y recorriendo las aguas para pescar las langostas. En los barcos realizan la primera clasificación y aquellas que no tienen talla comercial son devueltas al mar. Las que tienen las condiciones necesarias las llevan al cierre de cada jornada hasta los centros de acopio. Allí, una vez más, son comprobados los parámetros de longitud, peso y movilidad. Las debilitadas o dañadas son procesadas y reciben tratamiento químico y congelación. Aquellas que se ajustan a los requerimientos establecidos permanecen sumergidas en jaulas, donde las mantienen vivas para su posterior traslado hasta la industria en las embarcaciones denominadas enviadas. Y que tienen como objetivo principal garantizar que la apreciada carga realice la travesía desde las áreas extractivas hasta la planta de procesamiento sin sufrir daño alguno. El monitoreo de la talla de los ejemplares y otros estudios permiten el asesoramiento oportuno a los pescadores, así como el mantenimiento del ciclo biológico y la explotación sostenible de la especie, aspectos esenciales para una entidad que opera bajo los preceptos de conservación del medio ambiente. Verificar el volumen de la resección diaria es el primer paso. Luego, en el área de muerte inducida, son sumergidas en una solución de metabisulfito de sodio o potasio a diferentes niveles de concentración e independencia del producto final que vayan a elaborar, pues la línea permite diversidad de presentaciones, tanto por partes como enteras, crudas o precocidas. En dependencia del fin, pueden ser embandejadas y cocinadas a temperaturas que superen los 100 grados centígrados o introducidas en agua helada con sal común. Las que van a ser comercializadas por partes, una vez que se enfrían, proceden a la separación de los rejos y el corte en mitades. Las colas se limpian y verifica la adecuada clasificación antes de la envoltura, glaseado y ultracongelación. Las tres últimas etapas del proceso son similares para las enteras, hasta que el centro térmico sea inferior a los menos 18 grados. Luego, solo resta el embalaje, presentado y marcación, para que el producto terminado esté listo para la entrega a los distintos clientes. La preservación de las condiciones de inocuidad es uno de los elementos que con mayor rigor se siguen en la planta industrial. El primer filtro está a la entrada de la misma, donde los trabajadores reciben la ropa sanitaria y disponen de las condiciones para la eliminación de cualquier impureza que a la larga pudiera resultar contaminante. En toda la instalación disponen de lavamanos equipados para mantener la higiene. La delimitación entre las distintas áreas, el uso de los medios de protección, la aclimatización, son otras de las medidas que garantizan al final un producto sano. El análisis de los puntos críticos es también esencial, así como el muestreo en laboratorio, tanto de las propiedades organolécticas como sensoriales. Provistos con modernas tecnologías, avalan mediante el examen de cada lote salido de las distintas líneas, es la calidad, la cual es verificada a cada paso del proceso, incluido el momento de la transportación. El control sobre los diversos parámetros que requieren las elaboraciones es sistemático y riguroso, en aras de que los clientes reciban no solo un producto sano e inocuo, sino provisto de todos los atributos que hagan de su consumo un goce para el paladar. Si bien la langosta es por mucho el producto estrella de picol, no es la única riqueza que extraen del mar. Varias especies de escamas y túnidos son procesadas en su planta industrial, con multiplicidad de presentaciones que faciliten a los clientes su elaboración, tanto a nivel doméstico como fabril. Pero antes de llegar a este punto, primero es preciso la pesca. Los pescadores dedicados a la captura de especies de escamas tienen una amplia gama de variedades de peces autorizadas a extraer, todo ello en consonancia con estudios medioambientales. Justamente por esta razón, no emplean los métodos de tranque o arrastre, lo que añade rigor físico a su tarea, que la realizan de forma artesanal con chinchorros que despliegan en zonas donde crean los llamados pesqueros, armazones de tronco de guano que forman un hábitat artificial, y alrededor de estas estructuras se acumulan numerosos ejemplares. Una vez confirmada por los buzos la presencia de los mismos, proceden al despliegue de la red con bote y hombres a nado. Posteriormente, el cierre de forma manual, sumergiéndose una y otra vez hasta que está lista para subirle al barco con su preciada carga. Devuelven al mar los que por razones de talla o especie no son comercializados. Entre estas últimas figuran las más susceptibles a toxicidad y luego conservan en hielo la captura final. Repiten la operación cinco veces al día, hasta que las enviadas o la propia embarcación la trasladan a la industria para su procesamiento. Los pescadores de Bonito operan en las aguas de la plataforma y en el golfo. La primera parte de la faena es temprano en la mañana. Localizar la carnada próxima a los callos o las costas de la Isla de la Juventud, en zonas bajas y trasladarla en tanques hasta el barco. Y allí, mediante la navegación constante o el fondeo en sitios concorrientes, garantizar que ésta permanezca viva. En horas de la tarde, el momento más favorable para la pesca de esta especie en las aguas del sur, buscan mar abierto con la mirada puesta en la localización de las gaviotas, pues persiguen las manchas de Bonito porque comparten hábitos alimentarios. Una vez localizada, desde un lateral del barco tiran la carnada para que sigan la embarcación. Y también arrojan alimentos a los tiburones, los cuales sostienen una relación de mutualidad con los túnidos y al acercarse tras la comida, dejan de atacar a los peces y facilitan la captura. Emplían anzuelos especiales que simulan en el agua la forma de la manjúa. Y una vez que son engañados, ya son presa en manos de los pescadores, que con destreza los acumulan sobre la cubierta mientras mantengan la picada. Posteriormente son eviscerados, lavados para eliminar cualquier suciedad que pueda atentar contra su conservación y, por último, nevados, proceso mediante el cual son conservados en hielo hasta su traslado a la industria. Otras capturas realizadas en los fondos marinos mediante el buceo permiten la extracción de cobos y pepinos de mar. Los primeros requieren de un cuidadoso manejo, pues las reservas de la especie en el área geográfica han sido mermadas considerablemente, no solo por el consumo, ya que también tienen un amplio uso ornamental. Entre las estrategias destinadas a lograr la sostenibilidad está la designación de cuotas específicas para cada zona de pesca y el celoso respeto por el periodo de veda, así como el mantenimiento del índice de aprovechamiento con respecto a la captura. El pepino de mar no forma parte de las tradiciones culinarias cubanas, pero un mercado seguro es un adecuado incentivo para que picol incursione en su captura. Su extracción es mediante el buceo y actualmente se exporta seco hacia países asiáticos, aunque es un producto que merma mucho durante el procesamiento, su cotización justifica la producción. Tanto el pepino de mar como el cobo son eviscerados de forma manual por los pescadores para el posterior tratamiento industrial y su comercialización. A pesar de que muchas de las embarcaciones tienen varios años de explotación, el mantenimiento y reparación aseguran la vitalidad de la flota gracias a la fuerza técnica existente en el astillero, así como la calificación que reciben tantos patrones como maquinistas en aras de dar una máxima explotación a los equipos y paulatinamente ir sustituyéndolos por barcos más modernos. Al margen de indicadores, volúmenes de captura o eficiencia, hay un elemento esencial y son los hombres y mujeres que permiten el funcionamiento de esta entidad, tanto en las unidades extractivas como la industrial, en el aseguramiento o el equipo de dirección. Colectivo reconocido en el país por la negación y profesionalidad con que garantizan cada una de las distintas etapas del proceso, dotando a la empresa de confiabilidad. Disponen de especialistas de alta cualificación científica que supervisan cada actividad, con el control estricto de los parámetros de calidad e inocuidad que exige el mercado internacional. Además, el manejo de los recursos naturales se realiza de manera sustentable y a tono con las estrategias proteccionistas medioambientales que requieren los fondos marinos. Este personal también confiere modernidad a la proyección de la empresa, tanto dentro como fuera de fronteras. Epicol crece hacia el mercado interno, para no solo generar divisas para el país, sino contribuir a la alimentación del pueblo. La confección de embutidos, pastas y masas tributa a una mejor utilización de las materias primas y a la vez incrementa el diapasón de opciones en la red comercial del territorio. Diversificar las producciones y abrir espacios en el mercado internacional es una estrategia rectora para el empresariado cubano. El sector de la pesca tiene aún muchos horizontes por explorar. Lo hace sobre la base del control económico, la capacitación de los trabajadores, la preservación del medio ambiente y la búsqueda incesante de nuevas opciones en su cartera de productos. Todo ello sustentado en la eficiencia, la inocuidad y con un respeto estricto por los parámetros de calidad, lo que guige Epicol como un referente de buenas prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!